La historia de la huerta perdida Lima tuvo como parte del paisaje muchas huertas y jardines que estuvieron entre las casas de la ciudad y la muralla e históricamente se podría decir que en el área de los barrios altos durante la época colonial estaba ocupada principalmente por iglesias, puertos y los fundos que les pertenecían a las distintas órdenes religiosas tal como se aprecia en los mapas de la época en ese sentido la huerta perdida debe su nombre a la huerta que el virrey la serna y su esposa mandaron a sembrar pidiendo traer desde España muchas plantas lo cual adornaba de flores y embellecía la zona pero ¿cuál fue el final de ellas? el gran atractivo de la huerta generó admiración y a la misma vez la envidia de las zonas alidañas lo cual el hurto de cada noche por las plantas acabó con este hermoso lugar no pudiendo cumplir el sueño del virrey a su esposa ante la decepción la pareja real, tristes por la pérdida, decidieron llamarle la huerta perdida por los hurtos que se realizaron